En el camino de la amargura Muy solo y triste voy caminando Amor y celos, penas y dudas Dentro de mi alma yo voy ahogando Vengo rendido, vengo cansado Quiero reposo en tu corazón No me abandones, abres tus brazos Quiero sentir que contigo estoy Por el camino de la amargura Quien no lo han dado, quien puede andar Ay corazón no llores, no sufras Que así el destino escrito ha de estar Quiero llevarme de ti un recuerdo Porque no es el final de mi vida Antes de irme al cementerio Dame un besito de despedida Amor y celos, penas y dudas Dentro de mi alma yo voy ahogando Ay corazón no llores, no sufras Que así el destino se ha de ir pasando Por el camino de la amargura Quien no lo han dado, quien puede andar Ay corazón no llores, no sufras Que así el destino escrito ha de estar Amor y celos, penas y dudas Amor y celos, penas y dudas Gracias.